A ver si no se corta Estamos No se corta No se corta No se corta No sube de ahí No, pero arriba no está puesto Así No, no, espera No puede Porque no puede Ahora No, 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 for No, no, for ¿Qué dice Leonor? ¿Esto se le va de aquí o no? ¿Saltará el muro o la huela? A ver, ponte aquí. Yo creo que sube ahí, vaya. No, el muro, el muro. ¿Saltará el muro? No, el muro, el muro. No me deja ponerlo mucho más alto. Esto no saca ningún bordillo. Otra rueda. Una rueda dentro del castillo. De la torre. De la torre. Se viene de recuerdo. Él le contó a su mujer lo del viaje que quería hacer. Y la mujer pues no quería, ¿no? Pues llévatela contigo, coño. El truco de Homer Simpson, de toda la vida. Si tu mujer se opone, metela en tus planes. Vale. Traemos la rueda para acá. Espérate, esta se mueve. Ya rompe el muro. Bueno, hay que hundir esta entonces a tope para abajo. A ver. Si. Esta hay que levantarla, esta bajarla. No voy a poder. Espérate, súbete de aquí y la bajamos. Es la máxima. Me la tengo que empujar ya. Voy a tirar la rueda para acá. A ver si se cae. Así, ¿no? Pásate aquí. Seguimos. Muritos a mí. Por arriba por el camino, ¿no? Vale. Ha caído justo la otra. Vaya por aquí. No, pero no voy a poder moverla. Espérate. No, pero no voy a poder moverla. No voy a poder moverla. No voy a poder moverla. Sí. No voy a poder moverla. No voy a querer moverla. No voy a poder moverla. Sí. Gracias. No, no está conectado. Pensaba que estaba conectado. La parte de abajo, pero no. Está superpuesto. No, no. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí, no? No llega ahí, ¿no? No, porque no llega, está justo. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? Estás quedado atrapado, Yayo. No, me deja bajar solo esto. No llega ahí por poco. No, aquí no hay. Si me deja ponerme en esta... Ahí si me deja, es que desde aquí no puedo mover el otro, es que no te deja, parece que si. Si sale la bolita es que te tiene que dejar. Ahora. ¿Están conectados? No. Ese no llega ahí. Y aunque lo junte, vaya. Supone que así llegaría, pero que va. Esto es lo mismo que he hecho antes. A ver, espérate. Es que este no sube mal, ¿no? Se va a empapar el vuelo, ¿eh? Quiero subir más. Solo hasta el otro lado. Esto no se puede bajar. Pues no sé. Hay una piedra ahí. Ah, esa es la que... Ah, no, coño. Esa es la que roto con la rueda. La movida es que ahí está. No, ahora no te dejan ya asomarte. A ver, ¿qué pasa por el agua? Es 100% seguro por aquí, pero... Es que se va muy para atrás, tío. Yo creo que pase de una aquí. Se va, se va. O sea, antes me dejaba moverlo, ¿no? Desde ahí. He hecho algo mal que no me deja ahora. Igualmente no creo que tenga que hacer el salto, ¿eh? Esto no se mueve, ¿eh? ¿Dónde llega esto? Hasta aquí nada más. Lo de abajo ni se mueve. Hombre, lo más cerca que estaba se cruzando. A ver, mueve esta. Se mueve poco, en verdad. Ahí sale para bastante. No, eso está hecho en plan... No creo que sea así. O sea, para confundir, ¿no? No sé, ¿eh? No consigo que se cruce. Es que esta línea parece que es la... ¡Ah! Espérate, ¿eh? Que pasa por debajo del puente. Pero escúchame, ¿eh? No me lo seleccionan. No es la misma. Creo que es la misma, ¿no? No, no, no. No es un puente de que polla. Parece, pero no. No pasa, no pasa al otro lado. Pues, abuelo, te va a quedar aquí la lluvia, ¿eh? y a sucia. No hay muchas cosas, ¿eh? No hay muchas cosas. Se mueve la lluvia. No hay más. Se mueve muy poco eh, a ver, ya baja un montón eh, pero bueno, se la puedo bajar, desde aquí también, ¿no? Claro. Ahora lo he levantado más todavía, ¿no? Eh, eh, ah claro, puede ir de una del tirón a la otra, ¿o qué? Se juntan, eso lo había hecho ya antes, pero no sé por qué no se puede ahora. Con esta junta con la otra, mira, se supone que se juntan. En fin, un poco raro, ¿eh? Ahora está junta, que me joda, si es capaz de salir de la línea. A ver. Mira, están ahí las líneas, aquí. El punto. No, al cambiar la imagen ya no. Al cambiar la imagen ya no vale. ¿Y de ahí no puedo saltar aquí, tío? No, está súper fuerte. Ay, que se va a apantar otra vez, hijo de puta. Hay una rueda, espérate, lo mismo puede tirar a la torre, ¿no? De esa rueda. ¿Cómo puedo verla? ¿Cómo puedo verla? Inclina esto. No puede subir arriba. Ahí. ¿Me llega en serio? Pero un poquito. Es que no se queda. No se queda, no se queda. Es como que tiene un tope Cambiate aquí Es que a mí me interesa El otro lado Aguanto lo máximo que puede bajar aquí Y baja esta a tope A ver si podemos ver las piedades de aquí No, no se ve, tío Hay una rueda aquí abajo La rueda está ahí Al otro lado No, será que esa es la que he utilizado A lo menos No sé qué le queda, mire Aunque ahí me he subido delante ya Hay tontería Pensaba que se le iba a complicar El viaje al abuelo por el camino Pero no tanto Es que esta es la parte de la rueda Es que no creo que tenga que hacer nada aquí Realmente Tiene que ser esto Pero A ver, ahí enfrente he conseguido pasar A ver si es que hay que saltarse la piedra Habrá que mover desde aquí Porque para adelante no sigue Si ahora cambiamos esto En vez de para arriba No deja elevar más a este Claro que si fuese así Y aquí Tira ya la rueda y todo He roto eso con la rueda Es que no sé qué más quiere que haga Es que ahí llega Tío, mire, mire, mire Está justo ahí Ah, ahora, ¿no? Ya está No, güey Yo Mira, se ha saltado atravesando la piedra El hijo puta Es hacker Venga, tira, anda, cabrón Te lo merece No, salta, salta Te lo merece Vaya No, no, rompe Que estoy aquí Ah, por un pelín Me paso a esta, ¿no? Hay que llevar la rueda Hay que llevar la rueda Ahora 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 No, no, rompe Y no, rompe No, rompe Y no, rompe No, rompe No, usted le va a dar ahora, vale, espera Venga, ahora Vámonos Puedes girar al morir, ¿no? Ahí se va a parar Enciendo la oquerilla un poco Claro Pobre, tiene pesadillas Al final se fue por sus cojones que se fue Elio, puta Elio, el Willy, pido Deja a tu hija y a tu mujer Deba a patra otra vez Pichón Acaba de llegar Pobre, tiene pesadillas Pobre, tiene pesadillas Gracias. 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 No os vais al otro lado, en serio. Yo creo que sí os vais, eh. Ah, vale, la pongo así, ¿no? Vuelve, vuelve Hombre, lo que quiero es llevarme las otras, ¿no? Se han intercambiado No quieren estar todas en el mismo lado, ¿no? Pero yo sí puedo pasar ahora ahí Ahí os queda ahí Oh, se viene un viaje en globo Oh, se viene un viaje en globo Hombre, están aquí por algo Voy a pasar, no creo que me dejen, ¿no? Ojo Se ha pasado alguna, ¿eh? Mira, 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 mira Aprovecha el bug Qué buena Eso ha sido un bug Eso no tendría que haber sido así Si no, las ovejas de abajo ¿Para qué están? ¿Para ir tras, eh? Puede ser No, no No, no No, no Ahora me está recordando a la película Es de un globo Es de un globo también Con un globo al principio Algo así, ¿no? Tiene algo que lo tiene en globo, ¿no? La casa entera, ¿no? Va con globo, creo Ahí estaba él Ojo Qué susto, ¿no? Se cae la ballena a lo alto Está guapo el dibujo, ¿eh? Como se ve Estaría guapo un cuadro en la casa Así, pero que se fuera moviendo así todo el rato Un cuadro digital de esto Con esta imagen Un cuadro digital de esto Gracias A ver, la oveja Puedo bajar, ¿eh? No, pero está la oveja en medio Bueno, y se mueve Esto no puedo ¿Qué pasa ahí? A ver esto, ¿dónde vas? Hasta ahí Esto no sube más Esto no se mueve mucho Ahí me voy a caer todo abajo Mueve la oveja Esto no sube ni baja mucho, ¿eh? A ver, ¿dónde van? Se quieren ir a ese césped, ¿no? Claro Yo salto por la catarata Ya se van al césped Y me voy por aquí Y me voy por aquí A ver Vale, tengo que bajarme Vale, hasta ahí puedo llegar Hasta aquí Me quedo en esta ¿Puedo seguir? Sí La movida de pájaro ahí Bueno, no sigue el camino por ahí, ¿no? No No A ver, a ver Un momento Que esto se me ha ido bastante Es que esta no sube mucho, ¿eh? Esta que está aquí escondida ¿Puedo seguir? No No, te vas a caer Espérate Ahí no consigo llegar Mmm, ya lo he encontrado Mmm, ya lo he encontrado Tiene que tirar por esta Oh, la tarea Esa va a pegar Madre mía Lo siento, Yayo No, no salte ahí todavía Entonces Si esta está ahí Espera No, no, no Ahí quedó Ahí queda Había una por aquí Esta, ¿no? Que estaba escondida Vale, y ahora con esta Salto aquí abajo Pero No sigue por ahí, ¿no? Y esta no se mueve más A ver A ver si consigo quitar esta A ver si consigo quitar esta Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Es que tiene poco margen, ¿eh? Es que de aquí para abajo ¿Cómo se iba ahora? ¿Se podrá tirar por la catarata ahí? Es que no sé Ah, espérate Tengo que saltar A esta piedra Tengo que ir por ahí Ahí Pero claro No va a llegar Vale, creo que subí aquí O sea Está de aquí La pasa ahí No, porque no estoy junto Claro Sube de primera vez Aquí arriba Y ahora esta la mueves La pones hasta ahí La pasas a esta Bajas esta Bajas aquí Y para aquí Genio El abuelo Y toca bañarse Toca bañarse Abuelo De nuevo Uf Con la mochila llena Y todo ¿Eh? Saldrá vivo de ahí Ahora pone Fin No me diga Que se está hundiendo El pobre ¿Qué dices? ¿Se ahoga la huela Al final? Lloro ¿Eh? Uf Escucha Se ha hecho viejo En el viaje Se ha hecho viejo En el viaje No ha volvido nunca A su casa Pero mira La aurora boreal No se la quita a nadie Pero está llorando Está llorando Él se la ha buscado ¿No? No sé ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas tanto? Alejandro ¿Qué buscabas tanto? ¿Qué buscabas tanto? Estoy debajo del agua ¿En serio se ha ahogado, tío? Volviendo para su casa Ah, que el abuelo respira bajo el agua Este está muerto ya Sí, este lo ha palmado Vaya Ningún abuelo resiste el agua Tanto Ni la abuela del Titanic Vaya Resiste tanta agua Bueno, y por dónde Vale Está palmado el pobre Pero no entiendo Este tipo de supurgatorio Queda esta mierda de aquí Estamos, estamos en la onda Estamos en camino Sigue la luz Abuelita Y yo espero que ahora Se despierte con la mochila En el borde del agua Que esta ya es una alucinación Amigo 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 No sé si es por la del medio No sé si es por la del medio, pero Que esta dentro del agua Que esta mombo de esponja Que cojones No sé si es por la del medio No sé si es por la del medio Bueno, podemos pasar a otro lado No sé si es por la del medio ¿La primera vez que notas que hay por la catarata? Esto puede tener algo que vea ahora No, para, para, para A ver Para aquí se chorta Espérate porque creo que si me subo aquí Esta se puede subir mal A ver, me meto en esta Al otro lado de la catarata Esta se puede bajar y sigue No avanza ahí Ah, esta puerta con candado A ver, me meto en esta Tengo la llave Bueno, si es que estoy debajo del agua Que cojones, tengo la llave Si es que esto no tiene sentido O si tiene mucho sentido Quien sabe Volvió Volvió pero ya no estaban Se han venido su hija y su mujer ¿A quién se le ocurre irse? Forma la familia y se va Están guapos los dibujos Mira, está vivo Está vivo, está vivo Le había dado un lazo ahí Medio ahogado, ¿sabes? Está bien, está bien Yo decía, es que la mochila Chungo, ¿eh? La mochila se te moja Y te vas para abajo Estaba preparado La esterilla flotaba La esterilla flotaba El yayo preparado Miren que buenos jamones Tiene el yayo Y le llega una carta a la casa Entonces que es de su familia Y está yendo a buscarla andando Cogete un avión Y digo, puta, tacaño A ver, con esta puedo subir a esa, ¿no? Y esta llega hasta ahí O sea, me tengo que buscar Una intermediaria Que será alguna de las que están por aquí Esta la bajamos La subimos ¿Sale alguna si la subo? Porque para subirme ahí Ah, espérate La verde donde estoy yo Seguro que se mueve ahora Si esta se le va un poco, ¿no? Habrá que ir subiendo poco a poco Subo ahora a esta Ahora subo esta un poco más, ¿no? Ahora subo a esta Subo esta un poco más Hasta ahí Subimos esta Y nos vamos Vamos a jugar en el sol Todos los días Son días de fiesta Vale, con esta llegamos hasta ahí Y con esta llegamos ya hasta el final Nos podemos ir ¿Cómo? Si está junto Y ahí también Ah, que no está junto aquí Vale, perdón Lo que tú lo digas, vaya Espérate Porque esa no se va a poder juntar ahora A ver si me subo Si, ahora mismo No, no coinciden O una o la otra Entonces Si me subo No la voy a poder elevar más Lo que tengo que hacer es llevar esta La de sube de aquí Eleva esta al más Bueno, no se puede más No, 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 no Y si sube esta al más Esta no se junta con esa, ¿no? Ahí al límite Ahora mismo se puede llegar hasta ahí Ya está ahí Ya está ahí Nos podemos ir Uh, la cuesta le cuesta, ¿eh? Vamos a elevar aquí un poco el teba, ¿no? Eh, por fin un tren o algo Parada del tren ¿Qué? ¿Y ese movimiento, ese camión? Mira, me va a llevar Ese giro, tío Ese giro, así un poco Locura Me va a llevar Me va a llevar Venga, vamos Peking Express Buena gente Si le da la campana Suena así, ¿no? Con nada Acá Ahora vamos manejando el coche Vale, creo que tenemos Uy, uy ¿Por qué no? No mira el giro que hace el giro que hace ¿No se mueve ninguno más o que? Pues se lo lava abajo entonces, no sube más. Está claro que si consigo, el puente este si se mueve también, espérate, no se mueve mucho, hay que bajarlo. ¿Pero de que me sirve ahora esto? Ah, porque ahora si puedo, no se como lo he hecho pero vámonos. Bueno, ya yo. Oh, se cayó el cubo, el cubo del cum. Se puso a reformar la casa cuando llegó, ¿no? Ah, pero esta era la misma casa entonces. ¿Dónde vivía con la mujer? Claro. Lo que pasa es la del principio del juego. Lo que pasa es que estaba reventada, ¿no? Ya había abandonado. Pero esto es otra casa, ¿no? No es el mismo sitio, creo. ¿O sí? Pero está todo reventado. Ahí está muy peligroso el abuelo, ¿eh? En el borde de la casa. Dios mío. Pide el viento en contra. Eso le ayuda a que se agarre. Son letras japonesas, ¿no? Ok. Las del cartel. Parece, pero no. Son inventados. Más para arriba. Más para arriba. A ver. Vale, este rosa se eleva. ¿En lo tanto. ¿Qué es eso? Mira, mende ahí. Con el agua. Oh. Como puedes ver, la tarea de la tarea. Aquí no se mueve nada. Yo creo que debería de mover esta, ¿no? No sé hasta dónde llega esa, ahí, ahora sí podemos ir para arriba. Buen sitio para pararse. Sí que sabe. Está acoplado en el banco de alguien. A mí me ha llamado, ¿eh? Sí que se mete. Sí que se mete. Ahora Alberto se va a curar. Ahí ha abierto los ojos. La hija tiene mala cara, ¿eh? ¿En serio? Tío, no ve qué triste, ¿no? No. 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 Ahora se queda con su nieto y con su hija. Un toque dulce para el final, casi un poco amargo. Tarde, tarde ha llegado el abuelo. Ha llegado y estaba la mujer enferma, con la hija llorando. Y ahora se ha ido navegando con la hija y la mujer se ha muerto. Un final triste, un juego triste, en verdad. Le dan el toquecillo este dulce al final que se va con la hija a navegar, pero realmente no ha estado cuando tenía que estar. Se ha ido de aventura, lío puta, ¿eh? Y volviendo casi se ahoga, en una catarata. Se ha caído con la mochila en una catarata. Y se ha hundido, ¿eh? Este talasofobia no tiene, vaya. De barco en barco y tiro porque me toca. Un marinero auténtico. Una aventura gráfica, pero con estos gráficos estaría guapa. Con este estilo de dibujito. La típica aventura gráfica, rollo Broken S-Word y todo eso. Estaría guapa. Uno de los testers se llama Pulpo. A lo mejor era un pulpo, ¿no? El que lo probó. Un pulpo. 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 El viejo podía haberse cogido un avión también, ahora que lo pienso. Le mandé una carta urgente que tiene que volver dedicado a nuestras familias. Ahora parece un Kraken. Se van. ¡Bravo, bravo! ¿Qué son las escenas, no? Pues nada, vamos a cortar y ahora ponemos un directio de otra cosa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Para que se suba YouTube bien. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!